Agujita el ojo Ahí está, se hace un pequeño trenzado Con línea Trenzada Le va a hacer como un pequeño twist Ahí está, miren, miren Maestría, maestría del capi Vámonos al agua ¡Épale! ¿Me va a sentir? ¿Me va a sentir? ¿Me va a sentir? ¿Me va a sentir? Es la mera buena, mi gente Dos líneas al agua, mi gente Barrilete grande Ya saben, miren, miren, miren Te quieren, como que está Y barrilete chiquito Carreta grande, carrete chiquito Entre comillas ¡Vamos! Tómetela, cómetela Ahí está, ahí está La lleve La lleve La carnava y la lleva Ahí la lleva Dale más, dale más Dale más, dale más Eso, carnava Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, carnava Hay tranquilón Hay tranquilón Hay tranquilón Aguántala, aguántala Vamos, carnava Vamos, vamos Vamos a subir esta cosa, mi gente Bien, carnava, bien, bien Muy buena Comió arriba, mi gente Traíamos dos líneas Traemos una línea abajo En el downrigger La mía Y la de cano El animal más grande Está pegado O sea, ya levantó Yo creo Esa está buena Ya, no se nos fue la piedra Eso Esa está buena, eh Y se comió arriba Pero venía media agua Que se volcó Bueno, o sea Pero no abajo Pues me refiero O sea, no Eso, carnava Eso, eso Entorza ¿Qué es? ¿30 ese? 40 Entorza, 40 De los mejores carretes Que han sacado, yo creo De los mejores carretes Ya Color, 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 color Uf Miren Con todo y el barriletón ahí Hombre, animalazo Listo Ahí está Ahí va La ropona Ay, hijo de su Ay Está buenísimo ¿Qué tal, cano? Te quitaste Te quitaste el La espina La espina Te quitaste la espina Ay, ay ¿Cuántos kilos te gusta? 20, 22 20, 22 Eso Miren, mi gente Vean cómo dejó El flúor de 200 libras Flúor de 200 libras Es una línea Súper, súper gruesa Y pues la raspó O sea, llegó a las piedras Y no hemos traído Un equipo tan grande Tan pesado Línea tan, tan gruesa La perdemos Pero gracias a Dios Se pudo subir Y aquí estamos Vamos a ver Si podemos sacar una más Vamos a darle Como queremos trolear a fondo Estamos buscando Otra vez Las cabrillas Los garropones Necesitamos usar Un downrigger Que vaya En palabras simples Solamente es un plomo Que baja Y permite que La carnava Se mantenga abajo Y viene estrolando Despacito, despacito Y vamos a ver Ojalá que se nos dé Come, 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 come ¡Súper! ¡Súper, come, come, come! ¡Súper, come! Dale, dale Come,eter, come,eter Come,eter ¡Súper, come,お Figure! Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí quedó, ahí quedó Vamos Está sacando de la piedra, ¿no? Ahí salió Ahí está Ahí está Está morrido, no hay fuego Está bien, está bien A ver, dale, marrón ¿Qué tal? Ahora sí ya Vamos a darle Está la segunda, ¿eh? No, tres veces le mandamos Está chiquilla, está chiquilla Está bien fuerte Hombre, todo cuenta Todo cuenta, todo cuenta Véngase, véngase Véngase para acá Véngase para acá ¿A dónde va? ¿A dónde va? Y ya, ya la subimos Vamos a cazar a poquito, mi gente La cosa con estos animales es que están en la piedra Entonces tienes que luego, luego sacarlas Honestamente Es muy, muy chido que un capitán te dé los consejos, ¿eh? Porque si no, está muy difícil sacar estos animales Es cosa de saberle Es maña Y uno tiene que saber Aprender a escuchar los capitales ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Está buena, Erra? Aguántame, aguántame El lomo Ah, sí, miren, gente Nos dejó la carnadita Ahí Ahí está Primera garropa Véngase, ahí está Primera garropa del día No sé cuántos kilos Recuerden, son malísimos para pesarlos Pero miren Ahí está El barrilete todavía lo trae Yo creo que ya se arrepintió Como sea, esta nos vamos a quedar Y pues vamos a seguir viendo Nunca he probado garropa Vamos a ver qué sabe Vamos a seguirle dando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, mi gente Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Nos fue muy bien Fueron tres garropas Varios jalones Yo nada más uno El cano Ya ven Cada vez que lo invito Ya se me hace que vamos a dejar de invitar Siempre me ganan los animales grandes Ah, no se crean Muchas gracias al Capi Charluco La verdad Si están en cabo No duden en contactarlo Les voy a dejar abajo Los datos de contacto de Charluco Por si quieren venir Y por supuesto No se olviden de darle like al video Si les gustó Si no les gustó Díganme por qué ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Y nos vemos en la siguiente pesca ¡Hasta luego!